Noche de miércoles, noche de estilo, modi, tendencias con Rose Ferger. ¿Cómo están, chicas? Muy bien. ¿Cómo estás, Rose? Bienvenida. Es el día más esperado por todas las mujeres y por todas las chicas. Y hoy tenemos el día del jeans. Sí, hoy día tenemos el día del jeans. Y además, soletique con una ropa topísima. Y vamos a empezar con una chica muy especial, que también fue invitada al Santiago Fatson, que es Belleza Anzonati, que está representando a su ciudad, de Miss Venezuela, y ella va el 14, creo que, en la elección, de Belleza Anzonati. ¡Qué linda! ¡Qué linda! Y viene con un jeans blanco. Exacto. ¿Esto es tendencia o no? Sí, el jeans, mira, pues vuelve el jeans blanco, ancho, pata elefante, pitillo, y la verdad que vuelve total el jeans blanco. ¡Precioso! Yo puedo usar el compé. Oye, viene la dueña de casa ahora. A ver. ¡Qué minuto! ¡Ah! Viene la querida Camila. ¿Cómo está, Camila? Nuestra Camila. ¿Qué haces, Camila? ¿Cómo estás? Sí, ¿viste? Viene linda la Camila. Muy intelectual con esos lentes. Mira qué linda se ve y viene con extensiones. Bueno, yo ando con mis extensiones de FH, ¿ah? Así que... Oye, yo parezco bastona al lado de la Cami. Parezco bastona al lado de la Cami tan alta. Mira, mira, viene tipo leona ahora con el pelo total. ¡Preciosa! Afro, así pero bien. Oye, ¿y este gilet también es de Pepita Jeans? También es de Pepita Jeans este gilet. Es distinto, porque el gilet, Nacho, que veíamos recién, era con hartos botones. Este tiene un solo botón. Este no, tiene dos botones. Uno aquí arriba y otro abajito. Y muestran la guatita. Y bueno, mira, los jeans de Pepita Jeans son espectaculares. Son stretch, pero patita elefante. Que además te realza un poco el glúteo, ¿no? Exactamente. Tiene el corte justo aquí para levantar un poquito el glúteo. Cami, cómoda. Levanta el glúteo y además la Cami adhina, pues ella siempre por doble de fitness. Y a su cuerpo lo mantiene doble de fitness total. Oye, y un detalle para las mujeres también, ¿ah? Siempre, también me lo decía la Rose, cuando tienen estos bolsillos, date vuelta, Cami. Cuando tienen los bolsillos te hace levantar un poquito el glúteo, ¿no? Exactamente, esos bolsillos y la parte de sonrisa atrás o los, tipo, pinzas en los bolsillos son que te hacen levantar. Súper buen dato, ¿ah? Mírame la cámara, a la cámara, Camila. Nachito, te decía, ¿cómo estás, boluda? Preciosa la Cami. Gracias, Nachito, ¿tú te sabías que la Cami va a doble de fitness a mantenerse aquí? Sí, pues. Preciosa. Y estamos invitados. Totalmente doble de fitness. Nos va a enseñar la rutina la Cami. Supendo. Buenísimo. Ella tiene una rutina y no, ella tiene una rutina y la verdad es muy buena. Bacán. Muchas gracias, Cami. Bueno, y sus lentes ópticos, estos no son de sol. ¿Qué son de Global Vision? Global Vision. Global Vision tiene 50% de descuento en sus lentes, 50% más económico que cualquier óptica que hay. Y todo lo que es la receta y evaluación, gratis. Mira. Muy bien, excelente. Muchas gracias, Cami. Vamos a la siguiente tenida. Y ahora tenemos nuevamente a... Nuestra querida Camila, de nuevo. Hermosa te ves. Gracias, May. Y bueno. Y la Camila top como siempre. Ahora nos cambiamos. Ahora nos cambiamos a Sole Chic. Ah, Sole Chic. Ah, no, eso es Sole Chic. Ah, no, no es Sole Chic. Ah, yo me estoy creciendo Sole Chic. Estoy creciendo Pepita. Uy, pero me llama la atención. Es tan, tan, tan chic. Muy bien. Me llamó, me llamó la atención. O sea, seguimos en Pepita Jeans. Por supuesto. Pepita Jeans. Hermoso. Oye, se viene mucho la transparencia. Sí, habíamos hablado de la transparencia, todo lo que es encaje. La verdad que se ve bastante bien. Me sorprendió, no lo había visto. Tengo una duda. Si la transparencia sirve solo de noche o también puede ser de día. No, también puede ser de día. Bueno, pero de día, ¿para qué? Para ir a un cóctel, sí. Para ir a un cóctel puede ser. Precioso. La verdad que se ve muy linda, ¿no? Los zapatos. Oye, a la Camila se le ve espectacular el negro, ¿eh? Es linda. Los zapatos que usa la Gami son de una niña mía que es Tajoma. Son lo mismo que uso yo. Estas botas que me hizo Tajoma, la Daniela. Hizo estas hermosas botas de Tajoma. Oye, pero hay que saber llevar esos zapatos, Nachito. Hay que saber llevarlos. Hay que saber llevarlos. No, hermosa esta tenina de Pepita Jeans. Y el cinturón. ¿Aprendió a caminar de nuevo la Camila? Muchas gracias, Camila. Hermosa te ves, Camila. Y sorprendió la tenina, muy bonita. Aquí viene a Andreina de nuevo. Bueno, Andreina nos muestra este vestido. Ahora la Camila. Nuestra topísima, viene ahora. Mirá que viene con cartera. Hermosa, te ves hermosa. La verdad, esta tenina que te puso la Sole, a mí, mirá, me encantan las tenidas de la Sole, porque usa todo lo que es brillo, usa todo lo que es intervención. Mira, ahora el trabajo de las pieles. ¿Sabes lo que me gusta a mí? Que además trae tenidas que sirven para la noche y también para el día. Exactamente. Depende de cómo le va cambiando los zapatos. Exactamente. Tiene que ver con eso. Bueno, este yoga es negro con aplicaciones doradas, un crop top y su chaqueta de piel. Bueno, y los accesorios también de la Sole Chic. Vestidos solo es lente, me encantaron. ¿Dónde podemos ubicar a Sole Chic? La Sole Chic la ubican en Instagram por guión bajo Sole Chic. Perfecto, ahí está saliendo. Muchas gracias, Cami. Todos los accesorios de la Cami se venden por separado. Sí, linda. Ah, no, mira lo que viene. Ahora viene nuestra querida Camila con el brillo, pero así ya se ve desde lejos. ¿Por qué brilla tanto? Porque ella es así. Mira esos pantalones de cuero, eco cuero. Mira, lindísimos esos pantalones de eco cuero que solo los tiene en distintos colores, negros, verdes, café, hermosísimos. ¿Y esta chaqueta? La Sole Chic que tiene como ropa exclusiva, que es como la talla. O sea, tú, nadie te va a copiar con la ropa. No, nadie te va a copiar con la ropa. Mira, mira esta chaqueta, es preciosa. Preciosa, preciosa, Cami. Muy buena combinación. Es tipo bolsa, pero con brillo. Sí, y ahí tenemos el corte de pantalón que decíamos nosotras, que tiene el claro solero, viene arriba. Viene arriba, va a tapar a los rollitos. Que levanta el glúteo. Cuando uno no quiere mostrarlo. La verdad, que se ve muy linda, Cami. Sí, gracias, señorita. Esa chaqueta de brillos. Sole Chic se pasó. Y aquí está ahí nomás, Cami. Bueno, y doble de fitness que la mantiene muy bonita. Por supuesto. ¡Topeísima! Porque van a pasar todas nuestras hermosas modelos que vinieron el día de hoy. También tenemos a nuestras chiquillas de Sole Chic que pasen adelante para que nos cuenten un poco de la colección. A Sole Chic, quiero invitar a Ángel Pecao y a Pepita Gis. ¡Venga, mi Sole! Hola, Sole, bienvenida. ¡Toma, bienvenida, luna! Que se vea en... ¿Dónde los podemos encontrar para sacar ahí su Instagram? Bueno, nosotros en Instagram, Pepita Gis and Concept. Y, bueno, Facebook también tenemos. Y nuestra página web, que es www.pepitaginandconcept.com. Y también en puntos de venta. Perfecto. Y mi querida Sole, ¿dónde está su Instagram? Que nos cuentes brevemente de su tenida. Sí, mira. Yo, bueno, como ustedes ya me conocen y la gente que ya me ha visto antes en Cajapantona, mi colección siempre está hecha en base al brillo, en base a los looks, a veces a intervenciones. Siempre un valor agregado. Siempre con negro, con dorado, con plateado. Así es. Si usted quiere brillar, Solechic, agrégela a su vida. Ahí está saliendo, ¿verdad? El Instagram. Y nuestra querida señorita, que se hace su cinturón, es maravilloso. ¿Qué es lo que se hace su cinturón? Y nuestra querida señorita, que se hace su cinturón, es maravilloso.